Bienvenidos a la unidad 8 de Antiguo Testamento 1. Estamos terminando la sección del Pentateuco. Estamos precisamente en el último libro del Pentateuco, que es Deuteronomio. Vamos a verlo panorámicamente este libro y vamos a ver algunas cosas importantes que contiene este libro y así terminamos la primera parte de Antiguo Testamento 1, que tiene que ver con el Pentateuco. Vamos entonces a una pequeña introducción de lo que es Deuteronomio. La palabra Deuteronomio proviene de una de la versión griega que significa segunda ley o repetición de la ley. Este libro consiste mayormente en los discursos que Moisés dirigió al pueblo allá en la llanura de Moab. Israel está a punto de cruzar el río Jordán y van a comenzar la conquista de la tierra prometida, pero también al mismo tiempo Moisés está acabando su carrera. Es una nueva generación, una nueva generación que ahora está y que están a punto de cruzar el río Jordán. Entonces es necesario la repetición de la ley, es necesario otra vez recordarle lo que Dios ya les había dicho, aunque la generación pasada ya había muerto. Ahora Moisés les recuerda los preceptos de la ley, lo que se les había dado allá en el Sinaí, ahora les recuerda a Moisés para que lo tengan en su corazón, lo graben en sus corazones y por lo tanto pues pudiesen obedecer a Dios. Moisés escribió el libro de Deuteronomio, como hemos dicho, y lo hace a base de discursos. Lo vamos a ver en un momento más adelante, vamos a ver que hay tres discursos que tiene este libro de Deuteronomio. En un rato más lo miraremos. ¿Cuál es el propósito del libro de Deuteronomio? Bueno, el propósito, hay una palabra clave en el libro de Deuteronomio, es instrucción. La palabra instrucción, esto nos da la idea entonces que el propósito del libro de Deuteronomio es preparar, preparar a la nueva generación para entrar a la tierra prometida, prepararlos para que lleven una vida en santidad y que cuando entren a esta tierra de Canaán, ellos puedan mantenerse en el temor de Dios. Así que preparar al pueblo para la conquista de Canaán es uno de los propósitos que tiene este libro. Ahora, Dios había sido fiel durante todo el transcurso en el desierto, pero la presencia y el poder de Dios habían estado ahí, sin duda alguna, pero Moisés le anima al pueblo a que ellos deben conquistarla, deben poner de su parte también. Obviamente es una promesa la tierra prometida, es una promesa de Dios para su pueblo, pero ellos deben de poner de su parte, deben esforzarse. De hecho, Moisés les anima con esta palabra, entrad y poseed la tierra. 34 veces la repite en este libro, entrad y poseed la tierra. Y luego agrega, porque Jehová tu Dios la ha entregado. Entonces, la tierra prometida al pueblo de Israel debían de pensar, de verlo como un regalo, o sea, porque Dios se las había dado, pero ellos también debían de poner de su parte, debían de ponerse en acción y debían de cumplir la ley de Dios. Así que este es uno de los propósitos que tiene de Deuteronomio, instruir a la nueva generación dentro de los preceptos de Dios. Deuteronomio presenta la ley, presenta la ley en términos prácticos y en términos espirituales para ser aplicado a la vida del pueblo de Israel, ahora allá en Canaán. Pero también es dar a Israel instrucciones y advertencias en cuanto a esos detalles de la conquista. Cómo debían ser los reyes, los futuros reyes, cómo debían distinguir los profetas de los verdaderos profetas o los falsos. Tenemos una serie también de exhortaciones a la obediencia, a la desobediencia, las consecuencias de la obediencia, las consecuencias de la desobediencia. Y este libro estimula, pues, al pueblo a guardar la ley, los exhorta a guardar la ley. Entonces, de hecho, en Deuteronomio se encuentra el pasaje muy conocido por nosotros, el de amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces, este es el propósito que tiene Deuteronomio. Y creo que encontramos también muchas enseñanzas prácticas para nuestra vida. Ahora, hay algún detalle más con respecto al libro de Deuteronomio. Ese libro, Deuteronomio, es citado mucho más en el Nuevo Testamento. Es el que se cita más en el Nuevo Testamento. Se cita más o menos como ochenta veces. Parece que era el libro favorito también de Jesús. Él lo citó más que ningún otro libro. Un ejemplo de esto es Ante la tentación, el inicio de su ministerio de Jesús. Refutó al diablo en cada tentación con una cita de Deuteronomio. Entonces, parece que era su libro favorito también de Jesús. Pero es el libro que más se cita en el Nuevo Testamento. El libro de Deuteronomio también fue la norma para juzgar las naciones de los reyes de Israel. Fue usado por Josías en su reforma religiosa en el 621 antes de Cristo. Fue la base también de las exhortaciones de Jeremías y Ezequiel. Los judíos formaron su declaración de fe en Deuteronomio capítulo 6, versículos 4 al 5. Preparó el camino de Jesús como el profeta que vendría después de Moisés. Bien, esos son algunos detalles de este libro de Deuteronomio. Todos los eventos que acontecen o que se narran en el libro de Deuteronomio acontecieron en las llanuras de Moab. Mientras el pueblo estaba ahí, listos para entrar a la tierra prometida, están ahí en los planos de Moab. Bien, vamos entonces a la primera sección. Dijimos hace rato que el libro de Deuteronomio contiene discursos como sermones. Encontramos tres discursos importantes dentro de este libro de Deuteronomio y lo vamos a mirar así, lo vamos a dividir en estos tres discursos. El primer discurso es del capítulo 1 al capítulo 4, versículo 43. Ese es el primer discurso que encontramos. Son discursos de Moisés hacia el pueblo. Bien, el pueblo entonces estaban en la llanura de Moab. Algunos no recordaban ya el cautiverio allá en Egipto, donde habían sido esclavos pues por muchos años. Algunos no recordaban ya lo que había pasado, obviamente se los habían dicho, pero algunos habían sido niños, estaban jovencitos en aquella época. Los adultos pues habían muerto todos en el desierto, excepto Moisés, Josué, Caleb. Y era importante que Moisés entonces les dijera, les enseñara, les recordara otra vez los fundamentos de su fe, la ley. Y ahí desarrolla entonces su primer discurso Moisés para el pueblo. Y hace un resumen de toda la historia que habían experimentado y les recordaba al pueblo cómo Dios había sido tan bueno, tan misericordioso y les dice que Dios es un Dios soberano. Les recuerda entonces a la primera generación, perdón, les recuerda a esta generación que la primera generación, o sea, los padres de ellos, pues habían perdido la oportunidad de entrar a la tierra prometida por dos cosas, por su incredulidad y por su rebelión. El no entrar a la tierra prometida, pues por su pecado, por su incredulidad, no entraron porque Dios les había dicho que heredarían la tierra prometida, pero ellos no la heredaron, pues por su incredulidad, por su rebelión. Entonces, deuteronomio es el recordatorio de esa promesa de Dios hacia el pueblo y aquí Moisés en este primer discurso los exhorta a eso. Por ejemplo, encontramos en este primer discurso exhortación a la obediencia. Moisés les dice que ellos deben guardar la palabra, que deben guardar la ley. Les dice Moisés, si obedecen la ley, vivirán y tomarán posesión de Canaán. Ellos necesitaban obedecer a Dios, ellos eran el pueblo de Dios, era el gran privilegio de ser el pueblo de Dios, pero ellos debían de obedecer la voz de Dios, ellos debían de obedecer la ley. Entonces, en este primer discurso encontramos una exhortación a la obediencia y les recuerda que hay promesas si ellos están dispuestos a obedecer y la promesa inmediata es el obtener la tierra prometida. Y creo que esto es sumamente importante también para nosotros, este aspecto de la obediencia. Dios requiere de nuestra obediencia y debemos no solamente tratar de obedecer, sino obedecer. Cuando Dios nos está pidiendo algo, debemos obedecer. El segundo discurso en Deuteronomio lo encontramos del capítulo 4 hasta el capítulo 28, es el segundo discurso de Moisés. Moisés estableció claramente las expectativas de Dios, que Dios tenía para su pueblo. Una y otra vez, el énfasis era sobre la obediencia. Algo interesante en el libro de Deuteronomio, porque una de las palabras claves es la obediencia, fue muy repetido eso. Creo que la fe tiene que ser demostrada en la obediencia. Además de guardar los mandamientos, debían de enseñarlo a los demás. Una fe que no se transmite es una fe que morirá en la primera generación. Y eso es lo que encontramos ahora con este pueblo. La primera generación fue incrédula, rebelde y murió. Y ellos, esta generación ahora que va a ser la tierra, debían de recordar, aprender la ley y enseñarlo también a los demás. Es importante que nosotros como cristianos podamos seguir transmitiendo la fe a las siguientes generaciones. Y en este discurso, en este segundo discurso de Moisés, la exhortación es esa. La obediencia, otra vez, pero en términos prácticos. O sea, hay que hacer algo, ¿no? Por Dios hay que poner en práctica los principios. La lealtad de Israel al pacto de Dios fue basada sobre el hecho de que Dios ya había demostrado su fidelidad para con ellos. ¿Y cómo? ¿De qué forma manifestó Dios su fidelidad? Bueno, al liberarlos de la esclavitud y guiarlos por el desierto por tantos años. Bien, en esta sección, en este segundo discurso, encontramos el decálogo. Los diez mandamientos que fueron dados en el monte Sinaí y que en Éxodo 20 lo miramos. Los diez mandamientos, acordémonos que era el fundamento, era el fundamento de ese pacto que Dios había hecho con Israel. Se llaman testimonios por ser la revelación del carácter, de la voluntad, del propósito de Dios. La ley declara que Dios es uno y es santo y señala también el camino que debe seguir el hombre para vivir en armonía con su Creador y con su prójimo. Debemos recordar que los diez mandamientos, los primeros cuatro son dirigidos hacia Dios, nuestra obediencia hacia Dios, nuestra relación con Dios y los otros seis mandamientos tienen que ver con la relación con nuestro prójimo. Entonces, en otras palabras, el hombre debe vivir en armonía con Dios y con su prójimo. Y el decálogo comienza con estas palabras, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y capítulo 5 de Deuteronomio. Entonces, en esta primera declaración Jehová o el Señor exige obediencia de parte de su pueblo. Y primero le dice, yo soy el Dios soberano. Y creo que esto es una razón muy importante para que nosotros podamos ser obedientes. Él es Dios, Él es soberano. Pero les dice, yo soy Jehová tu Dios. Ha entablado una relación personal con su pueblo. Esa expresión de tu Dios o su equivalente se encuentra más de trescientas veces en Deuteronomio. Y es la base de esa verdadera fe. Entonces, el Dios que tenemos es un Dios personal. Él es nuestro Dios. Él es mi Dios y yo soy su hijo. Él es nuestro Dios y nosotros somos su pueblo. Y creo que esto es bien interesante. Esta relación entre Dios como padre y nosotros como sus hijos. Ahora, esa declaración de, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Es un recordatorio de que es Dios quien nos ha sacado de la esclavitud, de la servidumbre. Por tanto, Él espera que estos redimidos, pues le obedezcan. La diferencia entre el decálogo presentado en Deuteronomio y el que encontramos en Éxodo capítulo 20, hay una pequeña diferencia y la hallamos en el mandamiento, en el cuarto mandamiento. Para observar el día de reposo, dice, ¿no? El cuarto mandamiento, guarda el día de reposo. Deuteronomio añade otra razón además de que descansó el Creador. Dice, los israelitas habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto y debían dar a sus criados y animales de trabajo un día de descanso semanal. Entonces, Deuteronomio añade, además de que descansó el Creador, los israelitas habían sido rescatados de la servidumbre de Egipto y debían dar a sus criados y animales de trabajo un día de descanso semanal. En el capítulo 5, versículo 14 al 15. Entonces, no solamente porque Dios había reposado en ese día, sino ahora porque ellos habían sido rescatados de la esclavitud. Otra razón más para guardar el día de reposo. Y dentro de esta sección del segundo discurso de Moisés, también encontramos lo que conocemos como el gran mandamiento, el capítulo 6 de Deuteronomio. Los judíos llaman a estos versículos el Shema. Y lo llaman así por la primera palabra que se traduce, oye. Es el credo de los judíos. Ellos lo repiten dos veces por día. Aquellos judíos piadosos repiten el Shema dos veces por día. Es la afirmación de una fe monoteísta, pero no niega la posibilidad de que Dios sea trino o que ese Dios, se manifieste en tres personas. La palabra traducida 1 en 6.4 no es un término hebreo que indica unidad indivisible. Más bien, parece enseñar que Jehová es el único Dios. Esa es la idea. Y se debe amar a Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Jesús citó como el primero y gran mandamiento. Eso es interesante porque los pequeños, los niños, por ejemplo, debían de aprender el Shema al inicio de su educación, en la medida en que ellos aprendieran, empezaban aprendiendo o cuando empezaban a hablar, pues a memorizar el Shema. Qué importante es esto. Y los padres debían de, o tenían la responsabilidad de educarlos, de guiarles y de enseñarles desde la casa, desde pequeños. Por eso el capítulo 6 es bien interesante la encomienda que Dios da a los padres, que les enseñen cuando andan por el camino, cuando te levantes, en todo momento la instrucción de la ley de Dios. Esto nos dice entonces que los padres, o mejor dicho, sí, sí, la responsabilidad de nosotros como padres es precisamente enseñarle a nuestros hijos. La instrucción, la instrucción, pues no debemos dejárselo a los maestros, a los maestros de escuela dominical o precisamente en la escuela secular. No, somos nosotros quienes debemos de enseñarles. Aparte de enseñarles los valores, los principios en las casas, pues la palabra de Dios, la fe, se deben instruir a nuestros hijos desde nuestra casa. Y esa es la idea en el capítulo 6 de Deuteronomio. Hay algo más que presenta este segundo discurso y es las leyes en relación al culto y a la vida. El propósito de estas leyes, de este grupo, de esta sección, era precisamente lograr que el pueblo se consagrara completamente a Dios. Y las exigencias en cuanto, por ejemplo, a los diezmos, las primicias, los sacrificios, estaban relacionados con el establecimiento de un solo lugar de culto, que al principio fue el tabernáculo y después el templo. Al entrar a Canaán, los israelitas, que estarían rodeados de idolatría y, por lo tanto, Moisés preparó al pueblo para resistir a esa tentación y le ordenó por lo menos tres cosas. Primero, debían destruir completamente todos los lugares de culto. Todos aquellos lugares de cultos paganos debían de quitarlos, destruirlos. Una segunda cosa que Moisés le dijo es que debían prestar culto a Jehová en un solo lugar. Y esto los iba a prevenir contra la tendencia de mezclar esas costumbres idolátricas cananeas con el culto a Dios. Entonces, debían de fijar un solo lugar donde adorar a Dios. Y en tercer lugar, debían erradicar a los que cayeran en la idolatría. Dios permitiría que se levantaran falsos profetas incluso para probar a su pueblo y así descubriría si le amaban con todo su corazón o no. Pero no debían dejar que los falsos profetas los engañaran con sus señales y milagros. Debían darles muerte y también los idólatras israelitas debían ser muertos públicamente. El celo de Dios para mantener a su pueblo puro ahí en esa tierra llena de idolatría donde ellos iban a llegar. Bien, también en este segundo discurso encontramos instrucciones acerca de un rey. Dios a su tiempo daría a Israel un rey y Moisés adelantaba las condiciones bajo las cuales habría de establecerse su reinado. Y miren, estas son las instrucciones que Moisés le dio. Como que los requisitos para los que iban, quienes iban a gobernarles después. Primero, debía de ser elegido por Dios. Sería un israelita, no un extranjero. David, perdón, Saúl y David cumplieron esos requisitos. Obviamente su cumplimiento, acordémonos que todo lo que es el Antiguo Testamento es una sombra de lo que habría de venir. El cumplimiento de esto es Cristo, ¿no? Es el Mesías. Siguiente requisito, no debía aumentar para sí caballos ni volver a Egipto. Esto significaba que el rey no debía depender del poderío militar, pues, ni de alianzas de otras naciones, sino de Dios solamente. Y el tercero, no debía tomar para sí muchas mujeres. Debería ser espiritual y no sensual. Tampoco debía de casarse con el fin de hacer alianzas con otras naciones, ¿no? Siguiente, no debía amontonar para sí riquezas. Es decir, no debía usar sus poderes para fines egoístas, sino para servir al pueblo de Dios. Otro requisito, debía escribirse una copia de la ley para el rey. El rollo original de las Escrituras de Moisés estaba guardado en el santuario. Los levitas y sacerdotes habían de entregar a cada monarca una copia cuando éste fuera coronado. De esta manera, pues, el rey podía leer diariamente la palabra, la ley, con el fin de que pudiesen tener temor a Dios y sujetarse a esa ley que Dios había revelado. Entonces, todo esto son requisitos para los futuros gobernantes del pueblo de Israel. Y ustedes saben que ninguno de los reyes de Veracum cumplió con esos requisitos que vemos aquí. Sobre todo el hecho de mantenerse sin hacer alianzas, que no tuviesen mujeres, muchas mujeres, no amontonar riquezas, no depender del poderío militar, etcétera. Entonces, podríamos decir que el Señor pide de su pueblo, exige de su pueblo, que teman a Dios, que anden en todos sus caminos, que le amen y que le sirvan. Ese es el resumen de todo esto. Y en la última parte de este discurso, de este segundo discurso, tenemos una una serie de exhortaciones a la obediencia. Dios nos pone aquí el camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Moisés explica detalladamente las bendiciones y las maldiciones que acompañarán al pacto en Sinaí. Y está invitando a esta nueva generación a renovarlo. Y este pacto debía de cumplirse por el pueblo. Y también tenían la opción, ¿verdad? Si ellos querían desobedecer, solamente que Dios les advirtió las consecuencias que tendría. Por ejemplo, en los capítulos 28 y 29 de Deuteronomio, encontramos la obediencia, una lista de bendiciones para Israel si obedecía. Vamos a enumerarlas rápidamente. Prosperidad extraordinaria, si obedecían. Liberación de los enemigos, abundancia de producción, bendiciones espirituales, prominencia entre las naciones. Eran las bendiciones el resultado de la obediencia. Pero al mismo tiempo también, lo que podría, las consecuencias de la desobediencia, lo que ellos podrían tener si desobedecían la ley de Dios. Y el texto le llama las maldiciones. Tenemos maldiciones personales, pestes, sequía, derrota en las guerras, plaga, calamidad, cautividad, invasiones de los enemigos, devastación de la tierra. Y solamente para recordar que Dios cumplió esto cuando fueron llevados cautivos por los asirios y por los babilónicos. Entonces, cuando eso sucede, lo único que Dios está haciendo es dando cumplimiento a esta ley, a estos mandatos. Dios les había dicho, ¿no? La dispersión entre las naciones. Si ustedes desobedecen, ustedes van a ser llevados cautivos. Y así fue. Se cumplió esa dispersión varias veces, ¿no? O bueno, por lo menos en el año 722 a.C., cuando los asirios tomaron Samaria. En el 586, cuando los babilónicos. En el 70, después de Cristo, con los romanos. Vean entonces cómo solamente se cumplió lo que el pacto decía, ¿no? Dios no es hombre para que mienta, ¿no? Ni hijo de hombre para que se arrepienta. Bien. Entonces, Dios puso ahí dos caminos. El camino de la obediencia y el camino de la desobediencia. Nosotros vamos a decidir qué vamos a hacer. Dios siempre pone ahí los dos caminos. Tú decide qué vas a hacer. El resumen final de este sermón presenta dos confesiones principales. La primera, estableciendo la fe de Israel en lo que Dios había hecho por él. Y la segunda, declarando su proclamación de obediencia a Dios. Este es el segundo discurso. Y veamos el último discurso de Deuteronomio, que es el tercer discurso, del 29 al 34. En este discurso se nota sentimiento y tristeza a lo largo de esta sección. Son los días finales de Moisés. Ya está llegando a su fin. Se siente la necesidad en el pueblo, incluso Moisés, pues él ya no va a guiarles. Él ya no va a poder guiarles. Dios ya le había dicho que hasta ahí los iba a guiar. Aunque Moisés no conduciría al pueblo hacia el futuro, Dios podía hacerlo y lo iba a hacer. Entonces, vemos a Moisés que apela personalmente a esa generación para que reanuden el pacto y juren ser fiel a Dios. Obviamente que también les predice la apostasía de Israel, su castigo, experimentarán la bendición, pero también la maldición. Pero finalmente la gracia de Dios abrirá la puerta al arrepentimiento y el perdón. Y Dios circunciderá el corazón de su pueblo a fin de que le amen y obedezcan, etc. Miren lo que les dice Moisés. Esta, perdón, está la palabra en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Y Moisés como que se está despidiendo, ¿no? Moisés presenta a Israel dos alternativas, servir a Jehová o servir a sus enemigos. Al dejar a Jehová, Israel será luego siempre presa fácil de los invasores. Pero si ellos obedecen a Dios, pues Dios va a cumplir su promesa. El libro de Deuteronomio llega a su fin con una mirada hacia atrás y una mirada hacia adelante, tanto con tristeza, por lo que Moisés está terminando sus días, pero también con gozo, porque al frente está la tierra prometida. Obviamente Moisés no va a entrar a la tierra prometida. Pero la mirada está hacia adelante, donde ellos van a ir. Dios los va a guiar para entrar a la tierra prometida. Obviamente Josué se levanta para guiar al pueblo. Moisés muere y por supuesto que el pueblo está triste. Moisés muere, pero Dios tiene preparado a un nuevo líder que va a ayudar al pueblo a conquistar la tierra. Y tiene preparado a un siervo. Y ese siervo es Josué. Pero se nota la tristeza con la que aparece esta escena. Moisés muere, un hombre poderoso de Dios. Israel lamentó su muerte. Por supuesto que era lógico. Moisés había guiado al pueblo. Moisés había guiado al pueblo. Lo había instruido. Había intercedido por ellos. Los había llevado en su corazón y en su mente. Los había amado tanto. Pero ahora estaba muerto. Y cuando ustedes leen las últimas partes del libro de Deuteronomio, vamos a ver que no sabemos qué pasó con el cuerpo de Moisés. Y no sabemos dónde quedó. De hecho, dice que no encontraron la tumba. No saben dónde fue enterrado Moisés. ¿Y qué pasó? ¿Por qué está en un sitio desconocido? Y me encanta la idea de Pablo Off cuando dice que Dios elevó el espíritu de Moisés y enterró su cuerpo en un sitio desconocido para que no sea lugar de culto. Y creo que ese fue uno de los propósitos de Dios. Incluso el hecho de que no pasara la tierra prometida. De que no llegara a la tierra prometida. Imagínense que hubiese pasado la tierra prometida. Es más seguro que el pueblo de Israel lo hubiese hecho un ídolo. Un dios. No, pues era su héroe. Y quizás esa es la razón por la que ni siquiera Dios permitió que su cuerpo pudiesen encontrarlo. Y bueno, el pueblo lamentó la muerte de Moisés. Pero la tristeza fue menos por el gozo que tenían y que estaban mirando la tierra prometida. Estaban justo para pasar el Jordán. Ahora bajo el liderazgo de Josué. Bien, así termina el libro de Deuteronomio. Desde un punto de vista literario, la narración del Pentateuco ha llegado a un final. Al mismo tiempo se había desplegado el escenario para la gran aventura de Israel en Canaán. Y desde el punto de vista teológico, su énfasis sobre un Dios poderoso, el Señor soberano, que está activo en la historia y que ha llamado a su único pueblo santo por medio de su gracia soberana para vivir una relación de pacto con él. Y despliega el escenario entonces para el desarrollo futuro de la fe de Israel. En su enfoque más elevado en cuanto a Dios, el libro señala el camino para una vida de servicio y para una vida de devoción. Así termina entonces el libro de Deuteronomio y terminamos también con esta sección del Pentateuco. Nos vemos en la siguiente unidad, ahora con la otra sección de Antiguo Testamento 1, que es libros históricos. Gracias.